La responsable del área de contratación, Eva Pajares, ha explicado que las dos firmas recurrentes, Megadiver y Clara Campamor SL, han presentado correctamente la documentación requerida, por lo que ahora serán los técnicos quienes valoren las ofertas presentadas, esperando que en el máximo plazo de dos semanas se cuente con los informes preceptivos y el servicio pueda ser adjudicado. Por otra parte, la mesa ha propuesto la empresa para que sea adjudicado el servicio de prevención ajeno para las especialidades de higiene industrial y vigilancia de la salud, así como asesoramiento en materia de prevención para las especialidades de seguridad y economía del personal del Ayuntamiento. En este sentido, Pajares ha indicado que ha sido la cuarta reunión de este órgano, ya que ha sido necesario contar con más informes técnicos, resultando ganadora de la adjudicación la firma, que ha contado con mayor puntuación, tanto en el apartado técnico como en lo que se refiere a la oferta económica.